Femmoto de Contra presenta 25 funciones de poder a poder y continuamos con los talleres deportivos por parte de la selección del deporte como Francisco Rodríguez, buenos días ¿Qué tal presidente? Buenos días ¿Qué tal a todos? Muy buenos días Yo soy Francisco Rodríguez, subdirector del deporte y bueno, presentarles esta mañana que ya habíamos mencionado anteriormente en otras presentaciones Activa Tecuadra, el programa que instauró la Dirección de Bienestar Social a través de la subdirección del deporte y con el apoyo del sistema antipunicipal de la presidenta Araceli García iniciamos Activa Tecuadra cuando fue un proyecto que se presentó antes de entrar en esta administración y bueno, les mencionamos que es un programa que promueve la actuación física en la población evidentemente al practicar algún tipo de activación algún tipo de deporte pues bueno, tenemos importantes beneficios para la salud ha crecido ha crecido el programa lo hemos desarrollado en diversas colonias actualmente se imparten en nueve espacios los espacios son los espacios son estos son actualmente los espacios donde las personas cualquier persona puede ir a tener una clase de Zumba que es lo que más por ejemplo las papas de casa las padres de familia digo, no está cerrado hay padres de familia también que lo practican de manera gratuita pueden encontrar la ayudantía en una cancha pública pueden encontrar este tipo de clases este tipo de activación y bueno evidentemente pues seguimos creciendo el programa ha tenido mucho impacto cada mes tenemos una clase masiva donde se juntan todos los espacios y todas las personas que practican y están dentro del programa activa de Cuenca y bueno nos invitamos a que ubiquen este su espacio y recordándoles que es un programa gratuito por parte del sistema de Mundo Municipal y del Ayuntamiento de Cuauhtra la que sirve estamos iniciando este taller este programa que se llama La Reta en tu Colonia donde vamos cada lunes tenemos acompañamos al presidente en el municipio amigo y bueno ahí recibimos a los vecinos y a las personas que les gusta practicar también en el municipio en la escuela con la dirección de por la instancia de la juventud echamos reta con los alumnos y las retas pues son de fútbol de básquetbol y boli boli nos ha procedido bien entonces pues hubo también la solicitud de que fuéramos a las colonias y bueno que tuviéramos este tipo de actividad como parte del programa activa de Cuauhtra la Reta en tu Colonia invita a la comunidad a participar en partidos de fútbol básquetbol y boli boli esto va a ser los días miércoles en la colonia donde se realice el municipio amigo donde hoy tenemos ya para agendar el día miércoles de la Reta y bueno pues que que hacemos bueno vamos a ver ahí sus hidrataciones vamos a dar sus medallas de participación y bueno la intención evidentemente es activar como se llama el programa activar de Contla activar tanto las cachas que están en las diferentes colonias como en la población en general porque aquí es desde niños hasta adultos y este es un nuevo programa que estamos implementando para que podamos tener ese acercamiento a la sociedad también estamos iniciando así mismo bueno todas las actividades tenemos un rango de edad digo las personas que practican supa también lo pueden hacer los mayores sin embargo estamos ahorita iniciando con este taller enfocado específicamente a los adultos mayores a nosotros por parte del INE del Instituto Central de Deportes también nos piden que tengamos sectorizados las actividades ¿no? desde niños jóvenes adultos y adultos mayores pues iniciamos este taller de memoria para adultos mayores ¿en qué consiste? es un programa especial para adultos mayores la actividad física la tercera edad también va a prevenir enfermedades y bueno también es diferente no es un aspecto tan físico por lo mismo de la edad pero bueno mejora las capacidades funcionales ¿no? iniciamos este taller en la unidad deportiva los miércoles y viernes a las 9 de la fecha en la cancha de usos múltiples estamos iniciando con la tercera terapia y ejercicios de memorización este programa también va a salir por parte de activa de pauta es gratuito recordamos que este programa es gratuito y bueno también lo estamos agitando ya para implementarlo en diversas colones del municipio además como escuelas también que están que están solicitando que tengamos algún tipo de actividad pueden inscribirse aquí está el número 735 207419 pueden mandar un whatsapp fue muy bien recibido la primera clase que tuvimos ahí tuvimos más de 25 personas de adultos mayores y ya se está cambiando el pack ahí en la web deportiva para que toda persona que llegue a la web deportiva pueda inscribirse y pueda recibir este apoyo o esta activación la cual está muy padre ya también presentaremos videos para que vean cómo se realiza comentarles también que tuvimos el se llama el desafío Morelos 2023 ¿hay video? a ver vamos a explicar bueno tuvimos todos los promotores de activa de cota que son más de 9 evidentemente por las polimias tuvimos un día de desgracia en el cual consiste en llevar una activación física a una escuela en Cuauca somos en todo el estado Cuauca es quien mayor actividad física tuvo en el pasado tuvimos los 1500 activados hoy en día este año rebasamos esa cantidad y la intención es que durante ese día desde las 8 de la mañana bueno desde el parís hasta que termina el día se tendría que activar a diversas sectores de la población nosotros enfocamos en los niños porque pues ahí es donde tenemos más participación todo el día de activación física que no que no ¡Vamos! 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 Ahí tenemos el video, como fueron más las escuelas públicas y privadas. Fue muy bien recibido, señor presidente, lo he condado. También, cuando lo hicimos, nos pidieron que regresáramos. Y aparte, que más escuelas, pues bueno, estuvieran incluidas, ¿no? Entonces, la verdad, pues aquí está el hashtag de hoy se logró, este año se logró. Y esperemos que el próximo año sea todavía, pues, mucho más las escuelas que se están acercando. En las organizaciones de deportes también, pues, estamos teniendo este acercamiento, ¿no? Porque de las escuelas, de los niños salen los próximos deportistas, o los actuales deportistas que están haciendo, representando el municipio del estado. También agradecer a cada una de las secundarias, primarias, preparatorias de universidades, en el cual, pues, nos dejaron para ser partícipes, ¿no? De un día, con esta activación y los alumnos. La intención también es de que los niños jóvenes también puedan empezar a sentir ese gusto por el deporte y no lo dejen, ¿no? Son parte de las situaciones de prevención, ¿no? Que la gente debe de tener un hacer algo mejor, que mejor, que estar en bienestar, haciendo deporte. Adelante. Bueno, buenos días, ¿qué tal, señor Rodríguez? Tengo yo por ahí informes de la gente. Esto es una petición ciudadana, es una denuncia subrada. Requieren de que los baños de la unidad deportiva se encuentren en mejores condiciones. Y, bueno, pues, la lluvia pasada dejó una de las canchas que están abajo del futuro llena completamente de lodo. Y, bueno, pues, las personas que se encuentran ahí, y no son pocas en esta unidad deportiva, Pacoautla, requieren del apoyo del municipio para limpiar esa cancha. Y, obviamente, que por lo menos los baños públicos ahí que tienen y el gimnasio, pues, se pongan un poquito más de éfasis en el aseo. Eso es todo, le agradezco mucho. No es una cuestión personal, es una cuestión de una denuncia ciudadana. Claro, sí, Paco. Bueno, se atendió, se atendió ese llamado. Tenemos la cuestión de ahí, de... Hay un refugio y ese hay un drenaje que pasa por esas canchas. Se atapó. Se hizo, se le dio aviso en la administración del SWAP. El SWAP mandó a su unidad, mandó a su frente. Y no solamente se atapó una vez, se atapó dos veces. Porque cuando, digo, evidentemente la primera lluvia, astra, ¿no? Todo, todo llevó de la basura, todo lo que hay, se destapó. Hubo una segunda oposición y también dio aviso de lo propio y también se volvió a hacer ese desazón de un... Es un drenaje que está atapado, ¿no? Ya se dio. Y, bueno, evidentemente, pues, de los baños ya se dio la noticia. El presidente municipal nos está apoyando, nos está apoyando, pues, a la recuperación de los baños que son prioridad. Ya está contemplado dentro del programa. Y, bueno, pues, gracias al presidente. Está aburrido, ojo ahí. Sí, es dentro de los 22.5 millones de pesos que serán invertidos este año. Todavía iniciamos estas obras en la unidad deportiva. Y de ahí contemplan los baños en general, todos los baños que se tienen ahí en la unidad deportiva, porque, obviamente, esa denuncia ha sido de mucho tiempo, muchos años. Y, pues, bueno, sí se tiene que atender. En cuestión del auditorio, pues, se le va a cambiar la fechumbre completa, porque ya saben, se meten las palomas y, pues, bueno, ensucian todo el día, ¿no? en lo que es el auditorio. Entonces, bueno, son de las acciones en esta primera etapa para la unidad deportiva. Y, como verán, es una unidad deportiva que es completamente viva. Tiene muchísima gente asistiendo, muchos deportistas importantes, por supuesto, los adultos mayores, gente que ha destacado a nivel nacional e internacional. Por eso es que la vamos ahí a dar esta, pues, intervención importante en este año. Presidente, ¿ya tiene fecha para la remodelación de la unidad deportiva? No, estamos ahorita ya en los procesos de licitación, y una vez que ya tengamos a las empresas que van a entrar, pues, ya trabajarían. Si no me equivoco, ya se licitó y ya se tiene ahí una empresa para iniciar con la parte de los talleres, con las dos ganchas de voleibol que se tienen ahí proyectadas. Con respecto al trabajo que están haciendo las secundarias en las escuelas, hace dos semanas tuvieron una actividad en la secundaria de Itláhuac, donde hicieron un simulacro de una balacera. Sabemos que esto, a la mejor, todavía no es una tendencia en nuestro Estado. Coincidentemente, ese mismo día en el Estado de México hubo una situación donde un niño, pues, portaba un arma. Y a veces nos preguntamos si es realmente el tipo de simulacro de un sistema con un salario financiero. ¿Cuál es la percepción que tienen? Y si ustedes están en coordinación, también si saben, se van a ver más simulacros de ese tipo, principalmente en las escuadregas o en las instituciones de educación básica. Es parte del programa que se tiene en prevención del delito. No lo tenemos muy establecido, pero muchas veces quien nos lo solicita es propiamente la dirección de cada una de las escuelas. Entonces, como tú dices, no es algo que esté marcado, pero, bueno, pues, si nos lo solicitan, ahí les damos el apoyo a cada uno de los directores. Bueno, nos invitamos a que se estivan al taller de memoria a los adultos mayores, que está el teléfono ahí. Y, bueno, si no hay alguna duda, por mi parte de todos, se presenten. Buenos días. Es importante el taller de memoria para que no se nos olviden muchas cosas que han pasado en este municipio. Pero, de repente, ya van a ir asomándose por ahí. Y, bueno, que vean que, pues, gracias a estos talleres de memoria nos vamos a acordar muy bien de todo lo pasado. Aquí no es como la canción, ya lo pasado, lo pasado. Aquí es diferente, ya lo pasado está presente y el pueblo, pues, no, mira, no se olviden que el pueblo es sabio y ahí nos van a estar marcando. Gracias. 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 Gracias.